Vamos a iniciar con otros temas porque tenemos todos los detalles del Día Sin Carro y Sin Moto que se realizará el próximo miércoles 8 de noviembre aquí en la capital del Valle. Nicolás, adelante. Caterina, en sonidos digitales, 8 y 5 de la mañana, acabó la rueda de prensa que confirmó la fecha del Día Sin Carro y Sin Moto en la ciudad de Santiago de Cali. Precisamente me encuentro con Francia Restrepo, directora del DACOMA. Cuénteme cuál será precisamente ese impacto en la calidad del aire este Día Sin Carro. Bueno, hemos traído aquí estas placas para demostrar cuál va a ser efectivamente ese impacto. Este es un filtro que mide la variable PM2.5. Este es un filtro nuevo sin utilizar. La calidad del aire en Santiago de Cali, según nuestro sistema de vigilancia de calidad del aire, es aceptable. Y este es el color para que veamos la diferencia. Aceptable con una tendencia a ser buena. El Día del Do Carro, esas 10 horas en que nos atrevemos a hacer el uso de la bicicleta, del carro, la movilidad sostenible, obtenemos una... Perdón, este es el filtro. Este es aceptable. Este es en blanco. El Día del Do Carro, así es como mejoramos la calidad del aire en Santiago de Cali. Se ve perfectamente cuál es la diferencia. Esta es la calidad del aire buena. Lo que pretendemos con el Día Sin Carro, lo hemos logrado en anteriores oportunidades, es bajar 20 puntos del índice de calidad del aire. Y pasarla de un estado aceptable a un estado de calidad buena. Vamos a tener 11 estaciones operando en Santiago de Cali, pero dadas a ellas vamos a tener tres estaciones adicionales de acústica que van a estar midiendo ruido ambiental. La gran novedad es que vamos a incorporar ese día las estaciones de referencia de la comunidad, que son cerca de 20 estaciones adicionales, con datos de referencia. Advierto, los datos oficiales los emite la red de calidad de aire de Santiago de Cali, pero esta vez vamos a hacer algo de ciencia ciudadana. Directora, ¿cuál es la importancia como tal para Cali, para la ciudad que llena a cabo ese tipo de iniciativas? Es generar conciencia de que el clima está cambiando, no es en el otro lado del mundo. Santiago de Cali ya está siendo víctima de estas variabilidades climáticas. Otrora, el clima era diferente. En julio, hemos registrado las temperaturas más altas de la historia. Las lluvias en intensidad, en cantidad han cambiado. Y eso se debe, en gran mayoría, pues, por el uso de combustibles fósiles. ¿Cuál es la idea? Generar conciencia ese día de que con nuestras actividades de movilidad sostenible podemos contribuir, mitigar el tema del cambio climático. Y lo podemos hacer cada uno desde nuestros hogares, desde nuestro quehacer diario y desde nuestro trabajo. Muchas gracias, directora. También me encuentro con Javer Arias, secretario de movilidad. Cuéntame cómo será el operativo, horarios y disposiciones para este día. Bueno, el horario arranca, la jornada arranca desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener diferentes puestos de control. Vamos a contar con 620 unidades en ese día y puestos de control en los diferentes puntos de la ciudad. Vamos a mantener controles de velocidad y alcoholemia. Para ello, invitamos a los ciudadanos que puedan transitar ese día que mantengan una velocidad moderada que la ciudad estableció, de acuerdo a la ley, máximos de 50 kilómetros por hora. Los invitamos a que se comporten en la vía cumpliendo ese requisito de velocidad. ¿Habrá pico y placa ese día? Correcto. El pico y placa arranca a las 6 y va hasta las 20 horas de ese día. De pronto, recordar un poquito de esas excepciones para los galeños. Las excepciones en este caso son vehículos escolares que me están preguntando, vehículos de salud plenamente identificados, los vehículos de vigilancia, prensa, diplomáticos, cual otro tenemos, los de gobierno, y misiones, si llega a misión presidencial, también van a estar excepciones. Realmente se había hablado que era de 7 a 7, ahora es de 7 a 5 de la tarde. ¿Por qué esa reducción de horario? Sí, porque aquí es un proceso que, como estamos hablando, son de generar comportamientos, eso también lleva a consensos, no somos la administración únicamente, sino que también hay una comunidad que también participa, y llegamos a un consenso y cuadramos para que sea en ese horario de 7 a 5 de la tarde. Para cerrar de pronto, ¿cuáles son esas sanciones que van a aplicar ustedes? Bueno, más que las sanciones, yo vuelvo y repito, no debemos de estar tanto a las sanciones y no debemos de mejorar nuestro comportamiento, ya nos dicen que está restringido, y por lo tanto no deberíamos de hacerlo. Pero la sanción en este caso está estipulada en 15 salarios mínimos mensuales diarios. Muchas gracias, Javier, área secretario de movilidad de la ciudad de Santiago de Cali, recordar entonces que entre esas 28 excepciones están funcionarios de alto nivel, bomberos, ambulancias, personal de la salud y medios de comunicación. Esa es la información desde aquí, desde el centro de la ciudad de Santiago de Cali, la presidenta Jairo Varela, informó para el noticiero 90 minutos a primera hora, Nicolás Chamorro. Nicolás, gracias por toda la información sobre el día sin carro y sin moto que pueden consultar y recordar en nuestro sitio web www.90minutos.co con todas las excepciones, con el horario y sabiendo además, se reitera que la medida del pico y placa ese día permanecerá vigente.